Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, acompañó al presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la revisión de la Agenda Estratégica de Seguridad en el Cauca. Durante la visita se hizo seguimiento al trabajo adelantado por la Fuerza Pública y lo relacionado con la articulación de los programas sociales. Además se presentó un plan de acción para minimizar los riesgos derivados de amenazas a los líderes sociales. Es el trabajo que vienen adelantando nuestras fuerzas militares, pero más allá de eso, la articulación que tiene que ver con los programas sociales, con los municipios PET, con las zonas futuro, pero también la revisión de esas estrategias de prevención que nos permitan mitigar situaciones de orden público en el departamento del Cauca y la conexión que tiene con el departamento de Nariño. En Nariño, la Unidad para las Víctimas entregó ayudas humanitarias a 32 familias indígenas Aguá, pertenecientes al resguardo Ñambi Piedra Verde, quienes salieron desplazados de sus territorios al municipio de Mayama. 32 familias indígenas Aguá, desplazadas de su territorio hacia el municipio de Mayama por enfrentamientos entre grupos armados, se beneficiaron con la entrega que realizó la Unidad para las Víctimas. Llegamos como Unidad para las Víctimas, acompañados de la Gobernación de Nariño en cabeza del doctor Francisco Cerón, el secretario de Gobierno, el señor alcalde municipal del municipio de Mayama y el señor personero de este municipio, a cumplirle a las familias víctimas en esta fase de atención de la emergencia. La entrega humanitaria entregada está compuesta por alimentos, elementos de aseo, juegos de sábana, cobijas, soldillos, toallas, entre otros. Nos da satisfacción ver ahora estos gestos que les ha llegado, que en verdad los necesitamos. Estas familias Aguá salieron de Ñambi Piedra Verde después de los hechos violentos presentados el pasado 28 de julio. Ante los desplazamientos forzados que se han presentado en los municipios antioqueños de Tarasay, Cáceres, la Unidad para las Víctimas continúa brindando atención a cerca de 200 familias. La entidad entregó equipos de albergue consistentes en colchonetas, cobijas, juegos de cama, toldillos, toallas, además de implementos de cocina. Bajo el mecanismo de subsidiariedad, la unidad ha entregado este año en Antioquia 1.423 millones de pesos para apoyar a estos municipios. La Unidad para las Víctimas no solamente está atendiendo este hecho, sino los otros hechos que también han sucedido en esa región. El año pasado tuvimos 19 hechos masivos de esa región del Bajo Cauca, los cuales fueron 2.023 personas las que se desplazaron de allá. En compañía del gobernador de Bolívar, Vicente Blel, el equipo territorial de la unidad en este departamento, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó el nuevo Centro Regional de Atención a Víctimas en Cartagena, que será inaugurado en las próximas semanas. El punto recibirá más de 90.000 víctimas de esa ciudad y al norte del departamento. Estuvimos visitando el Centro Regional con el propósito de revisar las obras de infraestructura, cómo están, si ya están terminadas, buscando hacer la entrega el próximo 19 de septiembre. Es una fecha tentativa que tenemos para hacer esta entrega en compañía del señor presidente. También acompañamos a nuestra Dirección Territorial en la entrega de cartas de indemnización a las víctimas del conflicto, cumpliendo con la resolución 1049. Y adicional, también nos reunimos con las autoridades locales. Con el apoyo del equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, tres comunidades afrodescendientes del Bagre, el departamento de Antioquia, avanzan en su plan de reparación colectiva. Con la elaboración de una cartilla para recuperar su medicina tradicional, tres comunidades negras del Bagre en Antioquia podrán preservar sus saberes ancestrales gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas. Es lo que nos va a dar a nosotros una seguridad de que ese conocimiento pueda tener pervivencia y que se vaya transmitiendo de generación en generación. Esta cartilla fue concertada en el Plan Integral de Reparación, que servirá para que la sabiduría ancestral de las comunidades de Chaparrosa, Villa Grande y Nueva Esperanza no se pierda. Este recorrido en el territorio permite tener una identificación, un registro fotográfico de estas plantas que en el marco del conflicto armado con los diferentes desplazamientos que se presentaron, se iba perdiendo esos conocimientos. Con la implementación de estas medidas, este sujeto de reparación colectiva alcanza el 64% de ejecución de su plan de reparación. Más de 2.000 personas han sido indemnizadas en medio de la pandemia en el departamento de Tolima. Estos giros, que alcanzan los 15.000 millones de pesos, hacen parte de las medidas de reparación integral. Apoyada en su bastón, Rosalba A. Bermúdez de Murcia, llegó hasta la sede administrativa de la Unidad para las Víctimas en Ibagué para recibir la indemnización como medida de reparación por su condición de desplazada. Y lo hay gracias al gobierno, porque francamente son cosas que a uno le sirven. Puede ser cualquier cosa, pero le sirve. Nunca debe ser uno desagradecido. Nada, porque deja platicar que uno la coge. Bendito señor que es. Como ella, 115 víctimas de la ruta apriorizada recibieron un total de 653 millones de pesos. Además, fueron orientadas para la inversión adecuada de los recursos. Pues el pensado es con esta plática que nos dan, pues para mejoramiento de pronto de llegar a tener algún día la vivienda. Y pues agradecemos mucho. En Tolima, durante los seis meses de la emergencia sanitaria, se han pagado más de 15 mil millones de pesos a 2.100 víctimas del conflicto. La unidad para las víctimas avanza con la atención en medio de la pandemia. En el siguiente informe les contamos cómo avanza este proceso. Entre el 17 de marzo y el 4 de septiembre de 2020, la unidad para las víctimas realizó el pago de atención humanitaria a 421.585 hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor de 254.400 millones de pesos. La entidad también reportó que ha entregado 42.854 paquetes alimentarios en 29 departamentos para solventar los efectos del aislamiento obligatorio en la población víctima del conflicto armado. En el mismo periodo, la unidad ha reconocido 76.535 indemnizaciones administrativas por un valor cercano a los 609.800 millones de pesos y ha incluido en el registro único de víctimas a 75.556 personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. La atención a través de los canales no presenciales sigue fortaleciéndose. En el periodo de aislamiento, la entidad ha recibido más de 8.300.000 solicitudes de 2.800.844 víctimas mediante los diferentes canales. La Unidad para las Víctimas participó del lanzamiento de la Estrategia de Empleabilidad para las Víctimas del Conflicto Armado. La iniciativa, que está liderada por la Unidad del Servicio Público de Empleo, USAID y OIM, busca incluir laboralmente a 1.300 víctimas del conflicto. Esta iniciativa pretende mitigar las dificultades económicas que afrontan las víctimas por culpa del conflicto. En Urabá y Darien, más de 800 víctimas serán indemnizadas por la Ruta General durante el mes de septiembre en los 14 municipios que hacen parte de esta dirección territorial. Más de 800 víctimas recibirán la indemnización administrativa a través de la Ruta General en el Urabá Antioqueño y el Darien Chocuano por un valor que asciende a los 10.000 millones de pesos. En cumplimiento de las directrices del señor Presidente de la República y del director Ramón Rodríguez, en el mes de septiembre en la Dirección Territorial de Urabá iniciamos con los pagos de la Ruta General para acceder a la indemnización por vía administrativa. Este anuncio fue recibido como un avance significativo por parte de la población que se beneficiará con el pago. Siempre vamos a estar atentos en cuanto a las acciones efectivas direccionadas a la población víctima. En el 2020, en esta región, la unidad ha entregado 3.190 indemnizaciones representadas en recursos superiores a los 30.500 millones de pesos, pagos con fecha de corte a julio. En el departamento de Rizaralda se realizó la instalación de la mesa de reincorporación a través de la vinculación de los diferentes actores que hicieron parte del conflicto armado y que hoy le apuestan a la paz y a la reconciliación. El evento contó con la participación de la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional para la Reconciliación y la Normalización y la Gobernación de Rizaralda a través de la Dirección de Paz, Postconflicto y Apoyo a Grupos Vulnerables. Un espacio propiciado con el fin de impulsar la reincorporación socioeconómica para la población víctima y los reincorporados que se encuentran en el departamento. La Unidad para las Víctimas prepara su audiencia pública de rendición de cuentas 2019 en la que usted podrá participar y darnos a conocer los temas que le gustaría que se trataran. Si usted quiere ser parte activa en esta rendición, lo invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, consultar el informe y responder la encuesta, que nos permitirá conocer cuáles son los temas que usted quiere que la unidad divulgue en su balance anual. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba unidad víctimas. Hasta pronto.